qué tal buenos días mi nombre es omar hidalgo soy subgerente de satisfacción al cliente de visanet perú en primer lugar hay que entender que un reclamo nace de una percepción de cliente insatisfecho yo creo que la actitud inicial que debemos tener ante un reclamo es de total apertura para entender que un cliente me está dando información sobre algo que o no estoy haciendo bien o el cliente percibe que no estoy haciendo bien hay dos errores muy comunes de actitudes ante reclamos el primero es descartarlo sin leerlo y decir no pasa nada el cliente es el que está equivocado y el segundo error es limitarse mucho al procedimiento de atención y no entender que el reclamo nace de un tema más emocional que racional entonces cuando cuando un cliente te reclama no espera que tú le digas no señor aquí en el código tal dice que yo tengo la razón han pasado 31 días y el plazo de reclamo era de 30 días ahí el cliente te está dando una información que va más allá de lo racional y se tiene que atender con la misma actitud y para eso los canales de atención tienen que estar empoderados para para dar estas soluciones si yo logro transformar la experiencia de un cliente insatisfecho y llevarlo hacia hacia un espacio de satisfacción atendiendo bien este reclamo yo puedo hacer que este cliente recupere la fidelidad con nuestra empresa yo puedo hacer que este cliente comunique a su entorno lo lo bien que que pudimos actuar ante un reclamo y hacer que la relación comercial con un cliente y la relación de marca se mantenga protegida